Los asociados de la Federación Regional de Trabajadores del Sector Público, Fertras Puzán, realizaron este miércoles un plantón en los exteriores de la Gerencia Territorial Bajo Mayo con el objetivo principal de exigir el incremento del incentivo único otorgado por el gobierno central mediante el CAFAE a favor de los trabajadores pertenecientes al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Andrés Ledesma Carrascal, Secretario de Defensa, señaló que la medida lo realizan con el objetivo de ser escuchados por el gobierno central, que no quiere aprobar el nuevo presupuesto para su incremento salarial. Mira, ahorita vamos a hacer un plantón terminando esta jornada nacional de 72 horas acá en la surregión Bajo Mayo por una intransigencia del gobierno central que no quiere aprobar el presupuesto digno para todos los compañeros de trabajo de los 562.000 trabajadores a nivel nacional que estamos nosotros luchando por una reivindicación de un sueldo mejora para todos los compañeros de trabajo. ¿Cuál es la plataforma de lucha aparte de este punto que ustedes tienen? Sí, nuestra plataforma de lucha ya termina hoy día, con un paro de brazos caídos al frente del gobierno de la surregión. El día, hoy nos estarán comunicando, o el día de mañana a nivel nacional, si es que se va a continuar o no con esta movilización que tenemos nosotros a un paro nacional indefinido. ¿Qué es lo que han esperado durante estos tres días con la patronal, es decir, con el gobierno central? Sí, mira, nosotros lo que hemos esperado con el gobierno central era para que aprueben el presupuesto digno para todos los compañeros de trabajo a nivel nacional. ¿Pero qué pasa? Que este gobierno, el año 2022, nos aprobó 800 millones de soles, en la cual en el año 2023 estamos ganando 232 soles a todos los compañeros de trabajo. ¿Ahora qué han hecho? Han aprobado, en lugar de incrementar, han bajado. Han aprobado 98 millones de soles para los 562 trabajadores a nivel nacional. Entonces, es una cosa injusta de lo que nosotros, el año pasado, nos han aprobado 800 millones de soles para ganar 230 soles mensuales que estamos ahorita. Y ahora, con estos 98 millones de soles que ha aprobado el gobierno, vamos prácticamente a cada uno de los trabajadores, ¿sabes cuánto le toca, compañero? 5 soles. ¿Qué tal burla de este gobierno central en contra de los compañeros? Asimismo, el dirigente dijo que para evitar que continúen con las protestas, el gobierno central ha desembolsado 95 millones para el incremento salarial de 5 soles. Situación que no permitirán. Lo mínimo debería ser 200 soles. No, esta es una negociación colectiva. Esta es la segunda negociación colectiva que se está haciendo a nivel nacional. La primera negociación colectiva se hizo en el año 2022. Como te vuelvo a repetir, se aprobó un presupuesto de 800 millones de soles. De un incremento. De un incremento salarial, en la que ahora estamos nosotros con el MUP de 797 soles. ¿Y qué es lo que queremos ahora? Triplicar. Triplicar ese presupuesto con la finalidad de qué? De que el MUP pase a formar parte de un sueldo mínimo vital de 1.025 soles. Entonces, eso es lo que queremos. Aparte de eso, nosotros como un sueldo de haberes, tenemos un incentivo laboral. Un incentivo laboral que suma de 1.370 soles. Que eso, queremos que forme parte pensionable para todos los trabajadores que estamos inmersos y próximos a salir de cualquier institución del Estado a nivel nacional. ¿Han tenido alguna respuesta en estos tres días? Casualmente, mira, la respuesta del MEF, del gobierno central, han aprobado ayer 98 millones de soles para 562 mil trabajadores a nivel nacional. Y ¿sabes cuánto nos tocaría a cada uno de nosotros? Es una suma irrisoria que da vergüenza de a veces de explicarlo y de expresarse de 5 soles cada uno. O sea, digamos, aparte del sueldo que ustedes perciben, solamente van a recibir un incremento del sueldo 5 soles. Exactamente. Es por eso, es por eso que los contadores, economistas y abogados que hay ahí en la sede central en Lima, van a apelar a ese presupuesto que ha aprobado el gobierno central de los 98 millones de soles. Finalmente, manifestó que no permitirán que el gobierno central se burle de los trabajadores del sector público. De no ser escuchados, las próximas horas podrían radicalizar su medida de lucha. Mira a ver, ¿qué es lo que hace el gobierno central como todos los gobiernos regionales? Te aprueban un presupuesto. Y si a ese presupuesto tú no lo debates, te quedas callado y aceptas esas cosas. Pero nosotros no. A nivel nacional no estamos permanentemente abocados a eso. Queremos algo mejor para el bien de cada uno de los compañeros de trabajo. Usted sabe, es padre de familia. ¿Cómo está la canasta ahorita? Una canasta acá en el mercado está de 3.000 a 4.000 soles. Eso no alcanza absolutamente para nada. Entonces, el gobierno central, bien bacán. Los congresistas, bien bacán. Ahí en el Conectame, también. ¿Cuánto ganan ellos? 15.000, 20.000, 40.000 soles. ¿Y nosotros qué? Entonces, ¿en qué estamos? El gobierno no tiene consideración en todo y en cada uno de nosotros como compañeros de trabajo de la O76. Toda la vida, todos los trabajadores inmersos en la O76 hemos estado pisoteados. Pero ya basta. Ya basta con este gobierno central corrupto. Que solamente piensan para ellos. Que solamente piensan para los congresistas. Que solamente piensan para los grandes funcionarios en ganar cantidad de plata. Pero mientras nosotros qué, muriéndonos de hambre, un pan. Por eso salimos acá. Por eso estamos acá. El gobierno espera que nosotros hagamos movilizaciones. Que hagamos quemar llantas. Que hagamos un montón de albedríos. ¿Para qué? Para que después ellos digan, ya hay que darle. ¿Por qué se espera eso de parte del gobierno central, señores periodistas? Finalmente ustedes van a permanecer en todo caso con esta protesta. Si es que no hay una solución en las próximas 12 horas. Entonces, mira a ver, hoy día termina nuestra jornada nacional laboral de 72 horas. Nosotros dependemos de arriba de la sede central de todas las confederaciones que están concentradas en Lima en unas reuniones. Si esto no será solución en el transcurso de estos días, ellos nos comunicarán a nosotros y a todos los gobiernos regionales a nivel nacional a una parada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!